La del baile, ahora recibimos a Miriam Barcelona y a Emanuel García. Con alegría y contento, ahora sí que canto yo, con alegría y contento, porque han salido a bailar. Los más amigos que tengo, los más amigos que tengo, ahora sí que canto yo. El baile, 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 ahora sí que canto yo. El baile se está acabando. El baile, ahora sí que canto yo. Yo me despido cantando, la luna se va a poner.